¿Cómo elimina las pulgas y la garrapata de mi mascota? La mejor opción es Frontline y va a depender del peso de tu mascota. Frontline elimina las pulgas adultas hasta por dos meses y las garrapatas hasta por un mes y se aplica de la siguiente forma. Debes cortar la punta marcada de la pipeta, separando el pelo de la mascota en la zona de la escruz, que es este punto aquí, entre las escapas. Aplicamos todo el contenido del envase directamente sobre la piel en dos o tres puntos. Para asegurar, la fijación de Frontline te recomiendo no bañar a tu mascota ni dos días antes ni dos días después de la aplicación. Recuerda que Frontline es efectivo y seguro, ya que lo puedes utilizar en cachorros, hembras en gestación, en lactancia y además es muy fácil de usar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!